Bueno, desde tempranas horas de la mañana un grupo de compañeros está en una ocupación pacífica, hay que decirlo, de las instalaciones del ICTEX. Esta es una actividad que hace parte de la jornada que teníamos de movilización el día de hoy, que era una desnudatón por la educación y que hace parte de las actividades del Paro Nacional Educativo. Bueno, aproximadamente entre 40 y 50 compañeros están al interior de las instalaciones, los compañeros están exigiendo la condonación total de los créditos educativos que las familias y los jóvenes colombianos pues han tenido, digamos, que tienen en este momento deudas que se han hecho impagables, deudas que en este momento están cobrando intereses sobre intereses. Pero además de eso, la exigencia va más allá, la exigencia va hasta la instalación de una mesa de concertación, una mesa nacional con el gobierno nacional en el que está el sector educativo y el gobierno nacional para concertar democráticamente las reformas que deben hacerse para que la crisis de la educación pare y para que la universidad pueda seguir préstandole su servicio a la juventud colombiana. Estaremos aquí hasta que el gobierno nacional responda positivamente a las exigencias. Reitero, es una ocupación pacífica de un grupo de compañeros que hacen parte de la mesa amplia nacional estudiantil. En lo que viene, de lo que queda de la semana y la semana que viene, las asambleas estudiantiles irán definiendo de acuerdo a la respuesta del gobierno nacional cómo continúa la movilización y más concretamente el Paro Nacional Educativo. Bueno, la MANE definitivamente no se va a ir de acá hasta que el gobierno les concerte la mesa, ¿verdad? Una mesa de concertación. Sí, bueno, la definición de la permanencia al interior de las instalaciones la tomarán en última los compañeros que finalmente están adentro, de acuerdo a las condiciones. Los que estamos aquí afuera nos quedaremos respaldando en espera de la definición que ellos tomen. Pero el objetivo de la toma, insistimos una vez más, es llamar la atención del gobierno nacional frente a los graves problemas financieros que ha enfrentado hoy la universidad. Son 11.3 billones de pesos. No es un invento de la mesa amplia nacional estudiantil. Hasta los rectores están reclamando el pago de esta duda. Y en esta oportunidad, en este caso, estamos exigiendo la condonación total de los créditos educativos. Pero aparte de eso, la asunción por parte del gobierno nacional de los créditos que otros organismos, la banca privada fundamentalmente, han hecho que ofertan servicios de crédito educativo. La asunción por parte del Estado de estas deudas también. Listo. Muchas gracias. Bueno, bueno. ¡Aleja! ¡Aleja! Gracias. Listo.